Vamos a hablar un cachito, viviendo la alegría del Padre. Hoy vamos a hablar acerca de vivir la alegría del Padre, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos el derecho de vivir la alegría del Padre. Dígale que está a su lado, ¿yo puedo vivir la alegría del Padre? Si quiero. Ahora dígale otra vez a la persona, ¿tú puedes vivir la alegría del Padre si quieres? Amén, 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 sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir la alegría del Padre? Yo tengo que entender, vayan a 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos a leer el verso 13. ¿Cómo yo puedo vivir la alegría del Padre, no? ¿Cuál es su alegría? ¿Por qué él quiere que nosotros vivamos su alegría? La alegría del Padre. La alegría del Padre. ¿De qué vamos a hablar? Exactamente, de la alegría del Padre. Viviendo la alegría del Padre. Ahora, miren lo que dice ahí en la Biblia, en 1 Tessalonicenses capítulo 5, el verso 23. Dice así, según la Biblia de las Américas. Se la voy a leer en dos versiones, escuchen. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios? De santificarlo a usted. No es la obra nuestra de santificación. Es la obra del Padre de santificarlo a usted. Porque lo dice, si usted trajo su Biblia, dice, Y el mismo Dios de paz, en otras palabras, Dios de paz, no está hablando acerca de Dios, un Dios que se preocupa, un Dios que siempre tiene problemas para poder solucionar los inconvenientes que sus hijos tienen aún. Él no tiene inconvenientes. De hecho, ya todo Él lo hizo y está perfecto y seguirá perfecto para siempre. Bueno, ahí es más o menos. Pero dice, y el mismo Dios de paz lo santifique, dígame santifique, me santifica por completo. Ahora escuche. Dice, y que todo su ser, diga, y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida del Señor Jesús. Ahora esa palabra venida, podemos cortar mucha tela con eso, pero está hablando acerca, no está hablando acerca de la segunda venida, sino es cada vez que Él se manifiesta en usted, puede ver que su espíritu, su alma y su cuerpo están en condición correcta. Yo sé que a ustedes les cuesta entender eso, porque es muy común que está hablando acerca de, supuestamente, la segunda venida, pero esa palabra no está hablando acerca, si usted la busca en el original, no está hablando de su segunda venida. Está hablando acerca de, cada vez que Él viene a usted, ve como usted está completo en el Padre. Dice, dice, para la venida del Señor Jesucristo, fiel es aquel que lo llama, el cual también ya lo ha dicho, o el cual también ya lo hará. Miren, se lo voy a leer de otra versión. Dice así, el verso 23 dice, Allí lejos de cualquier esfuerzo propio, descubre como Dios de perfecta paz, quien te unió hábilmente en unidad, en unidad, tal como un maestro artesano encaja, junta, como un carpintero experto. Le sigo leyendo. Él ha restaurado los ajustes predimiditados en cada una de tus partes, espiritual, alma y cuerpo. Fuiste reiniciado para participar plenamente en la vida para la cual fuiste diseñado. En tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. En una inocencia impecable, en la presencia inmediata de nuestro Señor Jesucristo. Que tremendo, ¿no? Entonces, es importante mirar el orden con que Pablo sincroniza como nosotros tenemos que vivir. Es importante como el apóstol Pablo pone las palabras o las sincroniza como usted y yo tenemos que vivir. Porque yo no puedo, si yo vivo un diseño diferente de lo que el Padre diseñó, entonces yo voy a tener problemas todos los días. Voy a tener circunstancias todos los días, circunstancias que no voy a poder resolver, circunstancias que me van a estar afectando a mí, afectando todos los días. Como la enfermedad, la tristeza, el dolor, sin poder solucionar inconvenientes, sin vivir realmente lo que el Padre quiere que yo viva. ¿Me están entendiendo? Entonces, es importante entender que el Padre estableció correctamente que su espíritu, su alma y su cuerpo estén sincronizados correctamente para que tú puedas tener una vida de victoria. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia se habla de victoria, se habla de esto y del otro, pero vienen, salen a la celebración, se escucha muy lindo lo que pasa en la celebración, pero se van a sus casas y siguen viviendo las mismas circunstancias diariamente. Viven viviendo los mismos inconvenientes diariamente, siguen viviendo la misma depresión, siguen viviendo los mismos temores. Esa no es la voluntad del Padre que usted viva bajo temor, porque si usted vive bajo temor, nunca se puede perfeccionar el amor que usted es en usted mismo. Entonces, es importante que nosotros podamos vivir una vida sincronizada. Diga, ¿debo de vivir una vida sincronizada? Ahora, es muy importante entender esto porque dice espíritu, alma y cuerpo. En la mayoría de personas, si no son conscientes de lo que el Padre ya hizo, por ellos lo más fácil es vivir por el alma. Entonces, cada vez que yo vivo por el alma, eso me condiciona a mí a no tener fruto. Si yo vivo por el alma, porque nosotros somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, por lo menos eso es lo que la Biblia nos muestra, la Escritura nos muestra a nosotros. Nosotros, si vivimos por el alma, siempre estamos siendo engañados. Siempre estamos teniendo inconvenientes. Ahora, si usted vive como el Padre sincronizó las cosas, espíritu, alma y cuerpo, entonces toda la información que usted recibe de parte del Espíritu Santo, ya sea a través del ministro que le da a usted el encuentro, ya sea a través del equipador que le da a usted la información, o ya sea a través de la Escritura cuando usted la lee, o ya sea a través del mensaje que usted escucha aquí los viernes o el día que usted viene, entonces si pasa por el Espíritu, lo que el Espíritu hace es produce sanidad y estabilidad y salud en el resto de las partes de su ser. ¿Me entiende? En otras palabras, si usted sale de aquí y se va al livianito, y vive livianito, livianito en el sentido de que usted está viviendo realmente la abundancia del Padre en su Espíritu. Podemos hablar de gracia, podemos hablar de amor, podemos hablar de todos los temas que la Escritura menciona, pero si nuestro ser no está bien sincronizado, entonces siempre vamos a estar en inconveniente. Aún nos va a costar entender lo que el predicador está predicando, como a muchos de nosotros nos ha costado todo este tiempo entenderlo a él, a mí. Qué difícil es entenderlo a Angulo, qué difícil es entenderlo a ese pastor. Debe estar loco porque dice cosas muy locas. Algunos no, algunos vienen porque tienen correctamente la sincronización del Espíritu, alma y cuerpo. Ellos lo entienden, se van y viven victoria. Duermen victoria, se levantan en victoria y terminan siempre en victoria. Amén. Ahora, si su alma o mi alma, voy a poner mi alma, si mi alma la que está gobernando siempre me va a estar envenenando con cosas que no son correctas. Siempre va a estar envenenado mi cuerpo, siempre va a estar envenenado mis pensamientos. Su pensamiento tendría, o nuestro pensamiento, tendría que ser el más puro de todas las personas que viven en Olavarría. ¿Por qué las palabras de Jesús eran tan puras? Si usted ve cada palabra que Jesús habló como profeta, como hijo de Dios, como lo que usted lo quiera encuadrar, siempre sus palabras llevaron pureza. Siempre sus palabras llevaron donde había anormalidad en la sociedad que él vivió, él traía paz. Dice la Biblia que los pecadores, las prostitutas, los publicanos y pecadores, dice que venían y se sentaban en su entorno para escucharlo a él. Gente que vivían vidas atormentadas, gente que vivían un montón de cosas nocivas en su vida, podían venir y sentarse al lado de él y salirse, salir de allí. Cuando él terminaba de hablar, diferentes, con alegría, con paz. ¿Por qué? Porque sus palabras eran puras. De igual manera hoy, si la Biblia está correcta, la Escritura está correcta, cuando dice que como él es, usted es, entonces sus palabras no solamente están ungidas, sino que son puras. O yo le voy a decir algo, para ustedes que todavía se les sale alguna palabrota, usted no está bien que las diga, yo no lo puedo juzgar a usted porque las dice, pero usted las dice como ser puro. Uy, eso cuesta, ¿no? Cuando usted dice lo que salga de su boca, usted lo está diciendo como ser puro, más allá que usted lo está diciendo porque están saliendo de su alma. Ahora, con esto no le estoy diciendo y no lo agarre, argentino vivo, no lo agarre de esta manera. Y bueno, entonces puedo decir lo que yo quiero, no le estoy diciendo eso para nada. Solamente estaba diciéndole de que si usted aún le salen palabras incorrectas cuando se... Y no sé por qué las dije. Hermano, porque todavía están en usted, porque todavía es parte de su vida. Pero ya usted no las está diciendo como un pecador, sino las está diciendo como un hijo. Pastor, ¿cómo cuesta que la gente, que nosotros podamos entender esas cosas tan sencillas? ¿No? Porque algunos de ustedes se viven con... Uy, no saben lo que me pasó. Entonces a la noche antes de acostarse, va y se arrodilla, no sé, al lado de la cama o donde sea y dice, Señor, perdóname, perdóname, Padre, soy culpable por mi culpa, soy pecador por mi culpa. Ya no se golpea más el pecho, usted no necesita golpearse el pecho. Ya Jesús se golpeó el pecho para que usted no se lo golpee más. ¿Dónde está eso? Está en el libro de Isaías. Por eso muchas veces no nos van las cosas bien. Por eso, cuando vivimos de nuestra alma, vivimos en pobreza, en todas las áreas. Cuando vivimos desde nuestra alma, si vivimos de nuestra alma, siempre vamos a vivir pobreza. Porque nuestra alma nos miente. Nuestro espíritu nunca nos miente. ¿Por qué? Porque su espíritu es el canal directo donde el Espíritu Santo le está hablando a usted. Sacándolo de líos, protegiéndolo, llevándolo a usted a más, diciéndole, esta es la manera que tienes que vivir. Vamos por aquí, no se vayan por allí, vamos a vivir esto, toma estas decisiones. Dice, pero el Espíritu Santo es tan, 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 qué es la palabra que uso, tan detallista en lo que quiere decirle, guías. Es re, diga es re, dice re, re qué, re detallista, re detallista. Pues eso es lo mejor, hermano. Aún si usted no tiene, tal vez, muchos de ustedes viven del alma porque no estudiaron, tal vez, hicieron un terciario o fueron a la universidad, se quedó, se quedó en la secundaria, después no pudo estudiar más y trató de estudiar más y después se cansó de hacerlo y veía que no lo podía hacer. ¿Usted le preguntó al Espíritu Santo si es que lo tiene que seguir haciendo? Los más grandes que yo conozco, ni tienen un terciario terminado, pero tienen al Espíritu Santo que es el maestro de todos los maestros. Ahora, si usted lo quiere hacer, no hay ningún inconveniente, hermano, estudie, si tiene, si eres un bocho para estudiar, estudie. Si usted no es tan bocho, oren el Espíritu. Oren el Espíritu. Hay gente que tiene grandes empresas y apenas se sabe escribir, dice, ¿qué? ¿Yo no tengo que estudiar? No le estoy diciendo eso. Para nada le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo a usted que si usted vive desde el alma, siempre vas a fracasar. Y muchos de ustedes todavía están sentados ahí pensando, ¿qué puedo, de qué puedo, qué puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Pero mientras vivamos del alma, nos va a costar, nos va a costar entender que es vivir del Espíritu. ¿Me está entendiendo? Mire, todos los jóvenes, yo voy a tirarle algo a los jóvenes, todos los jóvenes, y no se ofenda conmigo, venga el viernes, pero todos los jóvenes que dicen, todas las jóvenes que dicen, soy hombre, mentirosa. Es porque se está viviendo del alma. Vengo que hay nenas que dicen, no, yo soy hombre. Entonces, hablan como hombre, se miran el cuerpo y dicen, ¡ay, pero no soy! Cuando se están bañando, se miran el cuerpo y dicen, no, pero no soy. Porque no son. Pero en su mente, porque viven del alma, dicen, soy hombre. Y hay hombres jóvenes que dicen, soy mujer. Y hablan ético, como mujer. Bueno, sí. ¿Por qué razón? Porque viven desde el alma, no desde el espíritu. Hace unos años atrás le pregunté yo a una persona, le digo, ok, le digo, ¿usted tiene todas las partes de una mujer? Porque se había operado, tenía todas las partes de una mujer. Supuestamente hoy opera, no sé, yo no entiendo nada de eso, pero no me meto ahí. Y hablaba como una mujer. Se había dejado el pelo largo como una mujer. Pero yo le pregunté, le digo, ¿y adentro de usted cómo piensa usted? Me dice, como hombre. Le digo, ¿qué error cometió? Pensaba como hombre adentro. Dentro de él, no de ella. Afuera era ella, adentro era él. ¿Me están entendiendo lo que les digo? ¿Por qué? Porque viven desde el alma. Entonces el cuerpo hace lo que el alma quiere. Entonces quiere decir que si su alma está por encima de su espíritu, diferente a la sincronización del padre, entonces estás caminando o estamos caminando incorrectamente. Decidimos incorrectamente, vivimos incorrectamente, dormimos incorrectamente, soñamos incorrectamente. Todos lo hacemos incorrectamente. ¿Por qué? Porque espíritu, alma y cuerpo. ¿Y quién es el que se encarga de que usted entienda de que espíritu, alma y cuerpo está santificado? Él, el padre. No dice que usted tiene que hacer esto y el otro. Que usted tiene que hacer esto y el otro y el otro para santificarse. Es su religión. ¿Está difícil el mensaje? Yo le estaba diciendo al apóstol que si revolución de gracia para el año que viene, vamos a tener que meterle otra vez gracia. Aunque se enoje el gato y la gallina y el gallo y todos los perros ladren, vamos a hablar de gracia. Porque es revolución de gracia. Hasta que usted no entiende bien o hasta que nosotros no entendamos bien qué es gracia, tenemos que seguir hablando de gracia. ¿A ver? Muy bien. Entonces, Pablo sincroniza los tres seres de la manera que tienen que caminar. En ese versículo, ahí en primera de Tres Anulicentes, si el alma no está en el lugar correcto, entonces ella va a hacer lo que quiera. Yo iba a hablar del dar en este sentido. ¿Por qué nos cuesta a nosotros tanto dar tiempo cuando se pide? Mire, las excusas no vienen del espíritu, vienen del alma. Como decir, no, hoy no voy a la celebración porque hace un poco de calor y el apóstol está predicando muy largo ahora, así que ahí me voy a quedar y no voy. Voy el viernes que viene. El viernes que viene tiene otra excusa y no viene. El otro tiene otra excusa. Y ya por ahí viene el cuarto como misero. ¿Sabe qué es misero? El que va a la misa una vez por mes. Claro, y usted me escucha a mí o escucha que está predicando y no entiende. ¿De qué está hablando? No, está loco ese hombre. No, hermano, el loco es usted que se hizo misero. ¿Por qué? Porque su alma le está diciendo lo que usted tiene que hacer. Ahora, si usted está sincronizado correctamente, como tiene que ser. Me dijeron en otro lado, el árbol ese se me secó y le digo, ¿cómo lo quiere? ¿Seco o vivo? Dice, no, no, vivo. Así que yo fui, le puse las manos. El año siguiente que yo fui, ya tenía naranjas. Y estaba seco. Puede ser, qué locura. Dígale que está a su lado. Qué locura. Dígale, son cosas locas. Pero yo también las voy a hacer. Vamos a seguir hablando acerca de la alegría del padre. La alegría del padre es que usted sea feliz, alegre, alegre. Porque alegría es la retribución de caminar en gozo. Otras palabras, el fruto vive dentro de usted que es gozo y se manifiesta en alegría. Yo voy a un gimnasio, yo hago lo que tengo que hacer y cuando llego, cuando llego me despido de la entrenadora y me dice, dice, Martín, usted siempre está feliz. Le digo, me duele todo, pero voy feliz. Me duele todo, pero me voy feliz. ¿No? Claro. Dice, siempre está feliz. Siempre, 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 siempre habla positivo. Le digo, claro que sí. Y cuando están hablando negativamente ahí en el gimnasio, yo estoy levantando algo, haciendo algo y miro y le cambia la conversación a ella inmediatamente. Ella me ha dicho sueños que no tienen interpretación en lo natural. Literalmente no tienen interpretación en lo natural. Y cuando me los contaba, yo digo, ¿qué me está contando? Parece que estaba hablando en lengua. Y ahí justo vino la interpretación y le digo, quiere decir esto y esto y esto y eso. Y ella dice, claro, dice, ahora lo entiendo, sí. Yo digo, qué grosso, qué grosso. Es caminar en alegría.